La Lucecita Es muy especial ¿Y qué tiene de especial, si se puede saber? Mira, con Lucecita me une una serie de cosas Sentimientos compartidos, gratitud, cariño Y sobre todo una compenetración espiritual muy grande Pero es que yo no entiendo cómo te puede gustar tanto hablar con ella No sabe expresarse, es casi una analfabeta Y se queda disparate, por Dios Ella tiene el alma pura y sencilla y un corazón tierno Y eso, Katy, son cosas muy difíciles de encontrar Parece que para ti la única mujer que vale es ella, ¿no? Mira, Katy, cuando yo estaba encerrado en este cuarto Lleno de amargura y desesperanza Rechazando todo consuelo y ayuda Cuando ya hasta mis padres creían que yo era un caso imposible La única La única que tuvo el coraje de acercarse Y darme valor para amar la vida Fue Lucecita Así que podrá darte cuenta de todo lo que le debo Entonces ¿Se trata de un problema de gratitud solamente? No, no, no Eso sería demasiado poco ¿Quieres... ¿Quieres decir...? Que ella se merece mucho más Un gran afecto Algo... Algo especial Bueno Tendré que empezar a considerarla Como algo más Para mí no pasaba de ser una persona que trabajaba en la casa Es En cambio para mí Lucecita es un ángel No es para que te pongas así Solo te cuento lo que me dijo Que te anda buscando para cobrarte lo que le debes Tendrá que esperarse Si no tengo la plata, ¿de dónde la voy a sacar? Vamos, cálmate, Ricardo Le explicas tu problema y le pides que te conceda otro plazo Que se vaya el diablo Él no es el único al que le debo Eso es lo peor de todo ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que preocuparte más por tu situación financiera? No, 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 no No creas que no lo sé Pero las cosas no están fáciles Los negocios no han marchado A quién engañas, Ricardo Recuerda que soy tu amigo y sé en qué andas Tus únicos negocios Son las mujeres Por eso Mis últimas conquistas han demorado más de lo esperado Pero todo se va a normalizar Ya lo verás No solamente voy a cumplir con ese fulano Sino con todos los demás Te advierto que si estás pensando en Cristina Aldama Anda cambiando de víctima Ya te he dicho que es una mujer decente Qué ingenuo eres La decencia de cualquier mujer solo es cuestión de tiempo Unas caen en una hora, otras caen en un mes Depende Sí Pero ya ha pasado más que eso Ni nada Tú nunca has visto una fruta de un árbol Muy pero muy madura Que no acaba de caer Y piensas que lo único que te queda es darle un último jaloncito Bien sabes que los jaloncitos son mi especialidad Eso es lo único que me queda por hacer con Cristina Aldama Un último jaloncito Y será mía Cati ¿Dónde estabas? En el cuarto de José Julián Me hice amiga de él y... Bueno, hemos hablado varias veces ¿En serio? Ay, pero cuéntame ¿Cómo fue? Bueno, hace unos días Escuché que estaba tocando el violín Y bueno, sentí curiosidad Y entré Eso es todo ¿Y no se enojó? No Parece que está mucho más civilizado Es un muchacho interesante, mamá Realmente he conocido pocos como él Tiene personalidad Cultura Sabe ser original Es inteligente Es sensible Yo te lo dije Yo sabía que te iba a gustar Es muy diferente a los otros muchachos, ¿sabes? Le pedí que diera un concierto Pero se negó rotundamente Aunque me hubiera gustado salir con él Y que me vieran a su lado Bueno, yo creo que deberías dejarlo acá Tranquilo No tendrías para qué sacarlo Aquí estarías seguro Ay, José Julián es un excelente partido Ay, a mí me encantaría que ustedes... No, 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 mamá No Olvídese de eso A José Julián le interesa un comino Él está deslumbrado con lucecita Ay, por favor, Katy ¿Cómo te vas a comparar con ese infeliz? Si quisieras, la aniquilarías completamente No, mamá Tampoco me interesa para tanto, después de todo Si quiere que se quede con él Yo no se lo voy a disputar Alejandro Alejandro Alejandro, despierta Vas a llegar tarde al hospital No voy a ir al hospital Llama y di que estoy enfermo Que no me siento bien Estoy cansada de llamar y dar excusas Me siento mal, en serio Me duele la cabeza Es natural que te sientas así Tu organismo no es de hierro Te daré algo para que se te pase Toma Gracias Lo siento Estabas más tranquilo, Alejandro Pero anoche retrocediste Ya sé que no tengo remedio ni voluntad ¿Y qué ganas con reconocerlo? Ni siquiera te sirve de justificación No tengo fuerzas para luchar, Cristina Desconfío de todas las cosas en las que antes creía sigamente Tengo la sensación de que el mundo se derrumba a mi alrededor Tú te estás derrumbando Estás arrastrando a todos en tu caída Había algo Que hubiera podido salvarme Algo que yo quería hacer por José Julián Pero ni siquiera eso ¿Qué querías hacer? Alejandro Nada, nada No vale la pena Sé que podría Ahora sé que es imposible Nada puede salvar a mi hijo Nadie Es imposible Es imposible Buenos días ¿Te sientes mal? Ay, mi hija Siento el cuerpo cortado Pero con este tecito se me va a pasar Yo creo que la celebrita de la otra noche Ay, mi hija Solamente salí un momento a comprar canela Para el arroz con leche No Yo me refiero al paseíto que diste con el doctor Gutiérrez Allá en la plazuela fue donde agarraste el aire Es que la hora se nos pasó volando, mi hija Es un buen hombre Te mira de una manera tan especial Pero no sea maliciosa, mi hija Solo hemos hecho una buena amistad por... ¿Por serio? ¿Qué? Salud Usted quédese tranquilita que yo me encargo de hacer las tareas No, mi hijita, por favor ¿Pero qué vas a hacer tú? Usted nada Usted descansa Yo me hago cargo de todo lo que haga falta Pero primero voy a ver a José Julián Ay, ojalá haya amanecido igual de animado que ayer No la quiero ver trabajando Ay, esta muchachita tiene un corazón de oro